En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amadísimos hermanos y hermanas, en Cristo Jesús el Señor, en María Santísima nuestra Madre, sean todos ustedes bienvenidos, bendito sea el Señor a este momento de reflexión. Yo soy Erick Ramírez y estaré una vez más con ustedes, hablándole un poco de lo que es realmente un tema que yo entiendo, tenemos que hablarlo, pero más que hablarlo, tenemos que crear conciencia de lo que le voy a hablar en este día a todos ustedes, la depresión. Oye, oye el tema, escucha el tema, la depresión que está pasando hoy, tenemos ya décadas, más, podría decir dos décadas, porque no hace mucho que esto se inventó, yo creo que es un invento, pero de quién, del hombre, no solo del hombre, también el enemigo está buscando altimañas, estrategias para poder dañar tu vida, dañar tu intelectual, dañar tu voluntad, dañar tu autoestima, dañarte, el enemigo busca altimañas para que de una forma u otra, tú te sientas despreciado, te sientas abandonada, te sientas humillada, humillado, bendito sea el Señor. Y esto de la depresión, cuánto daño, qué mal está haciendo hoy a la familia, qué mal está haciendo hoy a la sociedad. La depresión que de una forma u otra es un invento también del hombre, que nos lleva hoy a un mundo de consumismo, a un mundo de placer, donde sin lugar a duda, el hombre que va detrás del consumismo, del placer, del lujo, del poder y del tener, cae definitivamente en vacíos. Cada uno de nosotros, como bien decía el célebre físico Pascal, bendito sea el Señor, aquel matemático citaba entre tantas frases hermosas que nos dejó como legado, en el hombre, en el ser humano existe un vacío existencial, que no puede ser llenado por ninguna cosa, criatura humana, que no por el mismo creador, Dios, bendito sea Dios. hermano, y mucha gente hoy está deprimida, mucha gente hoy está triste, ¿por qué? Porque al final se da cuenta que aunque cambie el celular, aunque compre un iPad, aunque realmente viva en el mundo tecnológico, en el consumismo, en las vanidades, vanidad de vanidades, como decía otro filósofo, bendito sea el Señor, finalmente se da cuenta que es un ser infeliz, que es un ser vacío, porque nada de lo material que existe en este mundo podrá llenar nuestros vacíos, podrá realmente alegrar nuestra tristeza, nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Señor, fíjate la cita, y una cifra alarmante, más de 340 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión, y más de un millón mueren al año, 340 millones de personas tristes, abandonadas en ellos mismos y ellas mismas, y un millón de personas permite que la depresión lo lleve al cementerio, lo lleve al suplicio, lo lleve a la muerte, escucha bien, y yo pregunto en este momento de reflexión, ¿a dónde te lleva la depresión a ti? ¿Qué provecho le sacas a la depresión? ¿Qué ganas tú con estar deprimido o deprimida? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué deja que el dolor, el sufrimiento, el vacío siga inundando tu interior? ¿Qué está ocasionando? ¿Qué quieres provocar? Bendito sea el Señor, repito, ¿qué quieres provocar con esto de la depresión en tu vida? Que te cojan lástima, que la gente se compadezca de ti, a fin de cuentas, alguien podría ayudarte, alguien podría decirte palabras bonitas para que sigas adelante, pero la depresión no va a salir de ti si tú no tomas conciencia de que realmente te puede llevar a la muerte. Tú, hermano, hermana, que sufre de depresión, quiero decirte, finalmente tú estás consumiéndote en vida, tú estás muriendo en vida, dejas de comer, ya no duermes bien, no te da deseo de trabajar, no te da deseo de preocuparte por tu físico, te abandonas en tu vida y a fin de cuentas pregunto yo, te pregunto a ti, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas ahí triste? ¿Qué ganas dejándote aplastar por un sufrimiento, por un dolor? Sí, la depresión muchas veces provocada por un familiar, provocada por alguien que te abandonó, por alguien que jugó con tus sentimientos, la depresión que realmente no se aparta de ti porque murió alguien repentinamente y no pudiste pedirle perdón o ser perdonado o perdonada. Sí, está bien, cosas del pasado que provocaron en ti esta depresión, pero si no, si no te libera, si no realiza en tu vida un exorcismo espiritual y humano, de mente, de alma, de vida y de cuerpo, realmente, ¿a dónde terminarías tú? ¿Quieres ir al cementerio? ¿Quiere morir triste? ¿Quiere morir sufriendo? Si ya Cristo con su sangre derramada en la cruz te hizo libre, tienes que tomar conciencia de que vales mucho para Dios y que tal vez el enemigo te quiera hacer entender que no sirve para nada. Sí, porque él pone pensamientos negativos para llevarte a la depresión. Eres una inútil, nadie te quiere, nadie te toma en cuenta para qué seguir viviendo. Finalmente, muchas personas deprimidas, ¿a dónde terminan? A lanzarse en las autopistas a un vehículo, a tomar un veneno. Muchos también toman una soga y dejando caer su cuerpo, se quitan la vida. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no sacudirse en este momento? ¿Por qué no sacar fuera de ti ese dolor y sufrimiento que llevas? ¿Por qué no convertirte en una persona feliz cuando Cristo, bendito sea el Señor, te quiere dar vida y vida en abundancia? ¿Por qué no superarte a ti mismo y decir yo voy a salir de este momento difícil que estoy viviendo? Sí, acércate al santísimo sacramento del altar, acércate a la oración, acércate a los sacramentos, bendito sea el Señor, ora al santo rosario, lee la palabra de Dios, escucha música, música buena, música que sacien el alma, música que te acerquen a la presencia de Dios, que te alegren, no escuche música que te entristezca aún más el interior, el corazón, la vida y la mente. Coloca tu presencia, coloca tu vida misma delante de aquel que la quiere llenar, que le quiere dar sentido. Oye bien, el único que le puede dar sentido a tu vida, que le ha dado sentido a mi vida, es Cristo Jesús el Señor, bendito sea el Señor. Por eso es necesario que ya te levantes si estás en el suelo. Bueno, es el motivo, el único motivo que nos hace entender lo que dice el apóstol Pablo, cuando soy débil en Cristo Jesús soy fuerte y todo lo puedo en aquel que me fortalece, bendito sea el Señor. Estás tirado en el suelo, hoy Jesús quiere levantarte, estás enferma de depresión, hoy Jesús te quiere sanar, Él lo quiere hacer por ti, por eso en este día deja a Jesús que te ame, ese amor que te ha faltado, Jesús lo tiene para ti y los hijos de Dios, escucha bien, oye bien, los hijos de Dios no podemos mendigar amor, porque somos hijos, hijas del dueño del amor, bendito sea el Señor. Si te ha faltado el amor, recurre a aquel que lo tiene para ti, Él te quiere amar, te quiere consentir, te quiere proteger aún más, te quiere bendecir y darle sentido a tu vida. Por eso vamos a recurrir a Dios, vamos a llenar nuestra iglesia, bendito sea el Señor, para que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. Vamos a, en este momento, a dar pasos de gigante, pasos bendito sea el Señor, que nos acerquen a Dios. Vamos a dejar a un lado esta tristeza, este dolor, este vacío, este sufrimiento y vamos a levantarnos como hombres y mujeres nuevos en la presencia del Señor. Cuando Juan nos dice a nosotros en el capítulo 3, 1 y siguiente, en aquella conversación amena que Jesús sostenía y mantenía con aquel hombre llamado Nicodemo, Jesús le decía que el hombre sabio es necesario nacer de nuevo para entrar en la vida eterna. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, pues hoy Dios te quiere dar una oportunidad nueva de nacer de nuevo. Hoy Dios te quiere dar una oportunidad nueva de que seas un hombre, una mujer nueva en nombre de Cristo Jesús. Jesús, reprende y echa fuera de ti, sellando tu vida y tu entorno con la sangre de Cristo, todo sufrimiento, todo dolor, toda tristeza y toda depresión. Sella tu vida con la sangre de Cristo, sella tu familia con la sangre de Cristo, echa fuera al enemigo y a toda su compañía y ya no le permita que le haga daño ni a tu mente, ni a tu vida, ni a los que te rodean, bendito sea el Señor. Y a partir de hoy, a sonreírle a la vida, a sonreírle a los problemas, porque el problema es pequeño, porque tenemos a un Dios grande, bendito sea el Señor. Finalmente, hay que creerle a Dios. Dios quiere que sea feliz, Dios quiere que sea una persona realizada, triunfante y triunfadora, bendito sea el Señor. Abre tu corazón, abre tu interior y deja a Dios ser Dios en tu vida. Frecuenta, frecuenta la oración y verás en la oración como Dios te levanta, como Dios te fortalece, como Dios te sana y como Dios te redime. Bendito sea el Señor. Mi deseo para ti, hermano y hermana, que aunque las circunstancias sean crueles, fuertes en tu vida, cuentes con Dios, te acerques a Dios y también acudes, acudes a tu ángel de guarda. Escucha bien, que tu ángel de guarda te ayude a seguir adelante y ya no lo entristeca más, porque tu ángel de guarda tiene tu propia personalidad y si tú estás triste, no puedes entretecer a él. Así que, que tu ángel de guarda te ayude también a salir hacia adelante de esa depresión, de ese sufrimiento, de ese dolor. Y como decimos también los cursillistas de cristiandad, Cristo y yo, mayoría aplastante. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.